Bienvenidos amigos de Perú 21. Esto es Tribuna Electoral. En esta oportunidad estamos conectados con el candidato de Acción Popular, Johnny Lescano. Señor Lescano, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo a todo el Perú desde la ciudad de Iquitos, en el nororiente del Perú, en la región Loreco. Vamos, señor Lescano, nos metemos de lleno en la entrevista. Si usted llega a ser elegido presidente de nuestro país, ¿cómo hará para convertirse en el presidente que necesitan todos los peruanos? Y no solo ese sector que lo habría elegido, ¿no? ¿Cómo usted lograría representar a todo el país? Bueno, con lo que está pidiendo el Perú a gritos. Honestidad, honradez, decente en la política, no guerra sucia. A mayoría que tanto necesitamos en el Perú. No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. De tal manera que creo que es un requisito indispensable en estos momentos para llevar adelante cualquier gobierno. Después, cuando uno actúa en esa forma, que atenderá los asuntos de educación, de salud, de agricultura, de la tecnología, del Internet. Tantísimas necesidades que tenemos en el Perú, de las pensiones, de los sueldos, del magisterio. De tal manera que yo creo que es un requisito indispensable en estos momentos la honestidad en el gobierno, sin lo cual no se podría gobernar. Claro que sí, señor Descano. En su plan de gobierno usted promete, caramba, empleos, construcción de carreteras, y entre otras cosas. Entonces, la pregunta se cae de madura. ¿Con qué dinero hará todas estas obras que promete? Bueno, el Perú tiene dinero, tiene ingresos. No se olvide que hace poco el programa Reactiva Perú ha dispuesto 60.000 millones de soles a solas firmas del señor Vizcarra. ¿No es cierto? ¿Cómo no va a haber dinero para hacer esas carreteras? Van a tumbes, junín, lima. ¿No es cierto? Las obras que necesitamos en agricultura, las represas de agua, comprar el satélite de telecomunicaciones. Pero, señor Descano, imagino que sus asesores en temas económicos le habrán explicado que ese dinero no salió de las arcadas del MEF, sino son préstamos entregados por el BCR, y ese dinero será devuelto al BCR. Entonces, no es dinero... Bueno... Sí, dígame. No, ese dinero es del BCR, es dinero del BCR de quien es del Estado. ¿No es cierto? El Estado tiene esa cantidad de dinero, y si le entrega préstamos a las grandes empresas, ¿cómo no va a haber dinero en el presupuesto para hacer las grandes obras? Y está disponiendo miles de millones solamente para poder reactivar algunas empresas, que muchas de ellas son grandes. Entonces, yo creo que de madura se cae la respuesta también. Seis 60.000 millones de soles del Estado, del BCR es el Estado, con mayor razón, hay dinero para hacer las obras del Perú, y le explicaremos con las cifras oportunamente para que el Perú entienda que tenemos los recursos suficientes para construir la patria. ¿Qué pasaría si usted encuentra alguna observación del señor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, a su propuesta? El señor Velarde no se puede meter en los actos de gobierno. Él tiene funciones establecidas en el artículo 84, el que es presidente y directorio del Banco Central de Reserva. Él tiene funciones específicas, regular el sistema bancario y el sistema creditivo. No puede decir, oiga, no hay plata para entregar, hacer las obras. El presidente es el competente, estaría incluyendo una usurpación de funciones. De tal manera que el que cumpla sus funciones y el presidente, con el presupuesto que tiene Perú, tendrá que decidir sobre las obras. Entonces, ¿usted ha pensado en cambiar la cabeza del Banco Central de Reserva? Bueno, si no cumple sus funciones, si no cumple el artículo 84 que ya hemos dicho, que tiene que regular también el crédito, que es ahí letra muerta, no puede la Constitución ser letra muerta, pues tiene que ser letra vigente, tiene que cumplir con la ley. Si no cumple, obviamente hay que cambiar a los funcionarios, conforme a los procedimientos que se establecen en la ley. Pero eso es un poco de si no me da la plata lo voto, ¿no? No es así. No, yo no le pido que me dé la plata. Le estoy diciendo que cumpla las funciones de regulación del sistema crediticio. Lo que dice el artículo 84. Yo no lo siento, que me lo va a salir a las obras que necesita el Perú. No me van a dar plata del BCR, yo no estoy diciendo eso. Eso va a salir del presupuesto. Estamos hablando de otras funciones del señor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Tiene que cumplir con el artículo 84 en las otras funciones que le competen. Es, digamos, otro asunto, ¿no? Las platas, las obras, las lleva a cabo el presidente sin intervención del Banco Central de Reserva. Y un presidente también debe buscar la generación de riqueza en el país. ¿Cómo haría usted para que nuevas inversiones lleguen a este país que dan empleo a los peruanos? Bueno, se le dan las facilidades que tienen en las leyes actuales. Tienen muchas facilidades. Exoneraciones de impuestos, ¿no? De evaluación anticipada. En fin, una serie de medidas que están en las leyes para que puedan invertir. Ahí tienen las condiciones. Hay una economía social de mercado que tiene que imperar, ¿no? Hay que facilitar, sobre todo, también a los micro y pequeños empresarios. Hay que impulsarlos para que puedan invertir a los medianos empresarios. A los grandes empresarios que, repito, tienen muchas facilidades en el Perú. Y ahora tienen, en esta época de pandemia, cumplir con su responsabilidad social y también invertir. Aparte de que el Estado pueda hacer obras con los recursos que tiene, el inversionista, que conforme a ley, está haciendo su trabajo, que sigue invirtiendo, que va a tener todas las facilidades del caso. Pero ante sus propuestas, señor Lescano, caramba, los inversionistas, la empresa, los empresarios, como que no ven con buenos ojos, ¿no? Porque usted lo que ha dicho en su plan de gobierno habla, desde un Estado regulador hasta durante la campaña, usted lo que viene diciendo es que va a renegociar contratos. Y eso genera una inestabilidad. No es así. No, es una mala percepción de lo que se hace en una economía social de mercado. El Estado tiene que ser regulador, pues no es un combinado de piedras. No es un monolito que está ahí parado y cuando tienen los problemas, los privados recién le van a pedir la plata. Tú sabes que en la pandemia le han ido a pedir plata al Estado. O sea, ¿cómo no va a ser regulador? Pues va a ser un mequetrepe, un títere del Estado. No, tiene que ser un Estado regulador, una autoridad que imponga orden. ¿No es cierto? Si le están pidiendo hasta dinero para salvar a grandes empresas. ¿Cómo? Tiene que ser un Estado regulador. En los Estados más capitalistas en Estados Unidos, el Estado es fuertemente regulador para que todos avancen en el sentido que deben avanzar. Ahora, el renegociar contratos lo hacen en todo el mundo. Eso no asusta a nadie. Pero usted va a renegociar... El renegociar contratos lo han hecho hasta entre los países más chiquitos con los empresarios y esos países han crecido más económicamente. De tal manera que esos son mitos. Pero usted va a renegociar... El renegociar se impone sentarse a una mesa y discutir mejores condiciones para más partes. Eso es todo. ¿Cuáles son los contratos que usted va a renegociar, señor Lejano? ¿Y los que ya están a punto de vencer o los que están en pleno auge? No. Renegociar contratos vamos a llamarlos. A ver, señores, ¿por cuánto se lleva el 80% de utilidades en Nereca del Perú o el 20% de utilidades? Donde no hay equidad. Donde no hay equilibrio. Se tienen que llamar a los empresarios y decir, señor, a ver, ¿cómo podemos mejorar esto a favor del Perú? ¿En eso hay pecado? No. Hay un viejo dicho en mi tierra que dice impedir, en reclamar. No hay pecado. Uno cuando acepta, bueno, a Dios gracias, se tendrá que hacer las cosas mejor para que el Perú esté con mejores ingresos. En pedir, en reclamar, no hay pecado. Sobre todo en aquellas cosas que no hay equilibrio, que no está recibiendo el Perú con justicia lo que debe recibir. Sobre todo sobre nuestros recursos naturales. Señor Lescano, usted en un tuit que puso después de una publicación de Perú 21, pidió que este diario se rectificara cuando nosotros le sacamos o pusimos o publicamos que en su plan de gobierno usted hablaba, y lo cito, inclusive se sugiere crear un impuesto a la riqueza que nos parece pertinente. Y luego dijo usted que no, que usted no ha propuesto un impuesto a la riqueza ni nada por el estilo, y salió con un tuit y nosotros, bueno, le pusimos el papel. No, 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 eso, mire, esa anotación se hizo en la propuesta sobre pensiones, no se hizo en la parte sobre la tributación, no decía ahí, vamos a crear un impuesto a la riqueza. No aparece eso, eso es una referencia en la parte de pensiones. De tal manera que eso no está establecido en los nuevos impuestos, sino se hace como una referencia en el tema de pensiones. Si yo varias veces lo he dicho, nosotros no vamos a crear nuevos impuestos porque el Perú está en crisis económica. Yo sí es explícito varias veces en varios medios de comunicación. ¿En qué se diferencia usted de la candidata Verónica Mendoza? Caramba, porque hemos visto y hemos revisado algunos de sus discursos y ambos admiran a Evo Morales. No, yo nunca he referido a Evo Morales, quizás en algunas declaraciones como parlamentario que ha hecho cosas positivas, claro que sí, algunas negativas también. Querer ser reelecto me parece un error. Pero el hecho de referencia a una persona a mí no me hace igual que alguna competidora o candidata a la presidencia de la República. Yo soy activo populista, ella es socialista, ¿no es cierto? Es del corte socialista. Entonces ahí hay una gran diferencia. ¿No es cierto? Y nosotros no estamos inmiscuidos en actos distintos a los que proponemos en nuestro plan de gobierno. De tal manera que tenemos mucha diferencia con la señora Mendoza en varios temas. Por ejemplo, en el plan de gobierno, en su plan de gobierno, usted habla, bueno, de cambiar las reglas para la gran minería y otras actividades extractivas y pone a Bolivia como ejemplo de una negociación más equitativa, la Bolivia de Evo Morales. Y dice que las grandes transnacionales mineras no se han movido del territorio boliviano después de esta renegociación. ¿Eso no es admirar también a Evo Morales? No, pues, ¿cómo es? Es simplemente eludir un hecho concreto a aludir a algo que ha sucedido. ¿Cómo va a ser admirada a alguien? Eso es simplemente decir, señor, esto ha pasado en Bolivia. ¿Cómo ha pasado? Yo no voy a negar. Si Bolivia, que es un país chiquito, ya ha renegociado y los bolivianos han crecido más que el Perú después. Eso no es admirar a nadie. Simplemente hacer referencia a un hecho concreto, preciso, que ha ocasionado que en esos países se pueda poner más orden, haya más equidad y esos países hayan crecido más rápido económicamente que el Perú. Así que son hechos que han pasado. No son ficciones. Simplemente aludir a algo que, repito, referirse a algo que está sucediendo en países vecinos a lo hecho. Bueno, cambiamos un poco de tema y quiero ir a unas declaraciones que el candidato Daniel Salaverri, expresidente del Congreso, mientras también usted fue parlamentario dentro de estos 19 años que usted ha sido parlamentario, Daniel Salaverri ha dicho que Lescano en algún momento se le acercó a él cuando era el presidente del Parlamento para que el presidente Salaverri no haga caso o no ayude a esta persona que lo denunció a usted con unos mensajes vía mensajería, que lo denunció a usted por acoso. ¿Usted fue donde Salaverri y realmente le pidió que no haga caso a la denuncia? Se cortó. Lo escucho, señor Lejano, acá estamos. Sí, mire, se cortó, no sé si se cortó, pero mire, el asunto es el siguiente, esas declaraciones son absolutamente malintencionadas. Las de Salaverri. Porque el señor sabe que el Salaverri pues el señor Salaverri porque sabiendo que ha sido una patraña, que ha sido una difamación, concluye las investigaciones que ha demostrado que ha sido una cuestión hecha en base a WhatsApp falsos viene a referir esto, no viene a hacer estas referencias cuando él sabe que cuando yo fui parlamentario me escondieron las denuncias, no me dieron la información, no me pude defender, violaron 20 de mis derechos constitucionales. Este señor era presidente del Congreso y por eso en los tribunales de justicia me han admitido una acción de amparo porque se han dado cuenta que me han violado todos los derechos. Hacer esas declaraciones demuestra pues que el señor ha sido cómplice de toda esa vulneración de mis derechos. Lo que está refiriendo es sobre un caso ya cerrado que se ha demostrado que era una patraña. Qué poca calidad política tiene este señor que ha querido después construir una pelea con un venezolano como se han dado cuenta los cibernautas. De la manera que le puedo decir eso. Pura guerra sucia. Pero en su momento... Pura guerra sucia, pura basura. Ok. Pero en su momento cuando la denuncia recién salió usted sí se acercó a Daniel Salaverri a hablar sobre este tema. Yo no lo puedo pedir eso señor. No me daban ninguna información. Le escondieron a la señora. No, pero la información se hizo pública. Caramba, la información se hizo pública y usted tuvo que salir a dar declaraciones. Perdón? La información se hizo pública en su momento. Usted, yo me acuerdo... Oiga, se ha hecho pública en su momento pero fue una mentira lo que sí. Claro, pero yo iba al punto de que... La información. Sí, usted fue donde el señor Salaverri. Mire, señor. Este es un caso cerrado. ¿Entienden? Quieren remover algo, una mentira. Eso le puedo decir. Una mentira, una patraña, una cobardía, una venganza. Siguen discutiéndose en un caso cerrado. Y este señor dijo para obstaculizarme más mi defensa, mandó una carta en el mismo sentido como ha declarado últimamente. Pero a pesar de eso, la fiscalía se dio cuenta que todo era una mentira. Caso cerrado, señor. Sigue hablando sobre esto porque no tienen que sacarme. En el fondo, pura guerra sucia. Muy bien, señor Lejano. Bueno, hablemos de su propuesta de crear 5 millones de empleos para los próximos 5 años. ¿Cómo logrará esto? Bueno, intentando, pues. Si usted hace una carretera, doble vía, autopista, tumbes, sana, ahí hay ingenieros, obreros, técnicos que van a intervenir. Si hace una carretera, doble vía, autopista, cuatro carriles, Cunin, Lima, ahí hay millones de puestos de trabajo. Si hace usted represas, si reconstruye los 27 mil colegios que necesita reconstruir, colegios públicos, ahí están los 5 millones de empleos. Si usted impulsa el crecimiento y ayuda a la micro y pequeña empresa, ahí va más trabajo. Si usted hace el sistema militar voluntario y le enseña a los chicos una carrera técnica para que puedan trabajar, ahí está más trabajo. De todas maneras que esos son los mecanismos para hacer trabajo. No es difícil, solamente se necesita voluntad política y honradez para poder llevar adelante la reactivación económica y además la reactivación laboral. ¿Usted implementaría el sistema, el servicio militar obligatorio? ¿Lo escuché? No, sistema militar voluntario, servicio, de servicio militar voluntario. Servicio militar voluntario. Los chicos que ven que le van a enseñar una carrera técnica, van a ir mucho, esos de 3 millones que tienen, jóvenes que ni trabajan en estudios, se van a asiliar o se van a enrolar al ejército, a las Fuerzas Armadas para hacer su servicio y poder aprender una carrera técnica. Una de las cosas a las que usted ha hecho referencia también es que si alrededor de un proyecto minero, gasífero, petrolero, hay conflictos sociales, usted, o el Estado, o el gobierno que usted dirija se va a poner o va a decir caramba, este proyecto no va porque la gente no quiere. ¿Es así? No, 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 lo que he dicho es que yo no voy a hacer matar a la gente en las carreteras, es otra cosa, no, no, no me ponga palabras que yo no he dicho, yo he dicho que no voy a hacer matar a la gente para querer presionar un proyecto, no voy a hacer matar a la gente, menos agricultores pobres o ciudadanos que puedan salir en conflicto, yo voy a sentarme en una mesa para ver si es que se puede, no se puede, qué problemas hay, cómo superar, cómo no superar, los proyectos que no tengan conflicto, que son en el caso Minero 46, que sigan adelante, los que tengan conflicto, hay que hacer los esfuerzos para ver por la consulta previa, con la ley de consulta previa que yo con uno de los autares, se tiene que resolver, pero yo no voy a hacer matar a la gente en las calles, en las carreteras, para atender algún pedido y querer presionar para meter alguna situación de inversión que a veces, a veces es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, finalmente, cuando nosotros hemos visto y usted sabe muy bien cuando hay estos enfrentamientos, lamentablemente se enfrenta la población con otro sector importante de peruanos que es la policía, ¿verdad? Y muchas veces, como nosotros hemos reportado en Perú 21, caramba, la policía recibe algunas órdenes para poder llegar y reprimir esas manifestaciones, como es lo que pasó con el señor Manuel Merino de Lama y esto me da pie a preguntarle, usted ha dicho que Manuel Merino de Lama debe retirarse de Acción Popular, caramba, pero, pero, ¿sólo retirarse? ¿Qué va a pasar si usted llega a ser gobierno? Señor Manuel Merino de Lama, si no se retira de Acción Popular, ¿le puede exigir algún, a usted, alguna su cuota, su participación por tener el carnet partidario? No, 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 nosotros no hacemos repartijas en mi partido, menos con las personas que no han actuado bien, no hago repartijas, yo nunca he estado metido en repartijas, soy un hombre que ha estado siempre trabajando, sacando leyes, 130 leyes, enfrentándome a corruptos y mafiosos, nunca he estado pretendiendo tomar la mesa directiva del Congreso para repartir, nunca, así que el señor, siendo o no siendo militante, no tiene ninguna posibilidad de coincidir con mi plan de gobierno, no va a ser parte del gobierno ni va a tener ningún espacio, eso lo decide el presidente, eso lo decidimos nosotros, porque si no está en la línea de nuestro plan de gobierno, esa línea democrática, no participa, si ellos ya están, yo le he dicho varias veces en ese sentido que las personas que no han actuado en la línea democrática y no han cumplido los acuerdos del partido, no tienen por qué participar en los gobiernos, ellos seguirán dando su opinión y está participando, así la democracia seguirán su camino y nosotros seguiremos el más. Y los señores Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, el señor y otras personas que apoyaron precisamente y caramba hay una foto bien conocida donde también está el señor Diezcanseco en el palco del Congreso cuando Merino asumió acciopopulistas con carné, caramba, de carrera, ¿qué va a hacer con ellos? Ya les he dicho que yo creo que es la 30 vez que voy a declarar sobre lo mismo, la 30ísima vez. Y he dicho que ellos tienen pues dislepancia con nuestra posición y no van a ser convocados de ninguna manera. No opinarán, seguirán haciendo su vida partidaria, pero tenemos dislepancia fuerte pues en la parte económica, en una serie de cosas. Y bueno, ya he dicho, no vamos a convocarlos porque habría estado en otra línea. señor Lescaldo, ¿qué acciones estratégicas tomaría de inmediato el primer día que llegue a, que de llegar a Palacio de Gobierno para contener la pandemia del COVID-19? Vacunación. Ya le he pedido al presidente Sagasti, le he dicho que pida como lo ha hecho Sudáfrica, como lo ha hecho la India y otros. Ajá, lo escucho. Le he dicho al presidente Sagasti que levante, pida, conforme lo ha hecho la India, como lo ha hecho Sudáfrica, que se levante las patentes de los laboratorios que están haciendo la vacuna, que entreguen las fórmulas a los países para que los para evitantes nacionales la abrican para evitar las muertes porque no podemos esperar tantos meses. Esos son acuerdos internacionales de emergencia que tiene en sus normas la Organización Mundial del Comercio. Entregando la fórmula a los laboratorios nacionales que hacen rapidito las vacunas y vacunamos más rápidamente a los peruanos que no se mueran porque vamos a esperar muchos meses y el virus sigue mutando. Cuando muta le ponen la vacuna y ya no hace efecto. Entonces, eso hay que hacer. Le he pedido al presidente Sagasti que se... Me importa, señor Descano, señor Descano, no me importa este punto. ¿Cómo el gobierno peruano, y quiero que nos explique, quiero que les explique a sus posibles electores, ¿cómo el gobierno peruano puede pedirle a un laboratorio extranjero, obviamente, que le entregue la patente para que en el Perú se comience a producir? ¿Cuál es ese mecanismo que funciona ahí? ¿Cómo se hace? Ya le he indicado, hay normas internacionales establecidas en la legislación que regula la Organización Mundial del Comercio que permiten en épocas de emergencia y urgencia que los laboratorios que tengan patentes suspendan sus patentes para salvar vidas. y la misma ley de protección intelectual contempla eso, normas que son aplicables a nivel internacional y, consecuentemente, a través de eso, los países, por eso lo está haciendo India, pues si no, no lo haría, por eso le está pidiendo Sudáfrica y otros países más. Levantan las patentes, cobrarán los derechos, pero entregan la fórmula para que se salve vidas porque no se puede esperar por estar en la lista de espera para que en diciembre recién lleguen las vacunas cuando peruanos lamentablemente se siguen muriendo en el Perú. Eso está en la normativa de la Organización Mundial de Comercio. Revisen un poquito eso y van a ver que todo eso se está haciendo conforme a la normatividad y, repito, muchos países lo están pidiendo. El problema, señor Lejano, y usted lo sabe bien, caramba, que acá en el Perú no existe la tecnología, lamentablemente por años no se ha desarrollado y yo lo que le pedía era una medida inmediata porque, claro, usted puede decir podemos comenzar a desarrollar la tecnología y todo eso pero eso no va a ser de la noche a la mañana, eso va a tardar años. Hay laboratorios, no sé si usted sabe que hay laboratorios nacionales y extranjeros sobre medicina, estamos preparados para hacer medicina, ¿cómo no va a haber la tecnología? si hay laboratorios nacionales que hacen medicina, ustedes saben muy bien cómo no vamos a estar preparados, estamos preparados, lo que hay que hacer es ponerse los pantalones y hacer los pedidos para que entreguen las fórmulas y exigir que se aplique estas normas internacionales. ¿Usted ya ha hablado con alguno de estos laboratorios? Tendremos que exigir pues la que envíe las vacunas lo más antes posible. ¿Usted ya ha hablado con alguno de estos laboratorios? Las medidas urgentes más rápidas que yo haría exigir exigir la vacunación. Vale. Ya el último tema señor Lescano ya para cerrar porque sabemos que tiene actividades en Iquitos donde está usted en este momento. Está mi querido hermano. Muy bien, entonces el último tema, a usted algunos candidatos le dicen que es el candidato de Odebrecht, el señor también López Aliaga sacó un documento cuando usted fue congresista en donde usted firmaba efectivamente para que Odebrecht pueda ejecutar algunas obras en el país. ¿Qué puede responder a eso? Pura razón, o sea, ustedes como periodistas de un medio que debe investigar verán que no hay ningún elemento o ningún hecho o una votación en el Congreso sobre una ley la están utilizando para decir, miren, este señor Apoyo es una tontera, ¿no? Pero es una difamación más. Yo cuando sacó un diario nacional, una noticia en ese sentido, le mandé una carta de rectificación y puede usted preguntar qué se hizo. Le presenté una querella a ese diario. De tal manera que es una guerra sucia más, mi querido amigo, pura basura, pura alcantarilla, no dicen nada, pura mentira. De eso se trata, ya no saben qué hacer, mañana qué sacarán. Entonces, yo le puedo contestar en ese sentido y no puede, pues un diario serio está replicando difamaciones, de eso me parece patético. Entonces, el señor López no quiere rectificarme, también lo vamos a querellar porque en política hay que hacer la política decentemente, pero también hay que hacer docencia en la política, hacer que los políticos actúen bien y que no hagan política sucia de guerra putrefacta. Eso es lo que le puedo decir. Usted le ha pedido explicaciones al señor Alberto Velarde y esta vez estamos hablando de su candidato que también va en la plancha. Creo que ya le dije, creo que ya le respondí eso, ¿no? Yo le acabo de decir que el señor no ha sido citado por ningún juez o fiscal anticorrupción porque si el señor hubiera tenido algún compromiso ya lo hubiera solicitado, ya tendría acusación, ya tenía denuncia, ya tendría investigación porque este del Club de la Constitución y todo eso se investiga hace mucho tiempo. No hay nada sobre eso. Este señor creo que ha trabajado ahí pero no tenía poder de decisión y no ha incurrido en un acto de corrupción. Repito, ya está investigado. Es cuestión después de lógica jurídica, lógica elemental ver que si alguien tiene algún compromiso ya está investigado. Pues no está el señor investigado. Pero no le preocupa entonces, no le preocupa en absoluto esa situación. No me preocupa, no me preocupa porque el señor ha trabajado como el presidente de la UNDE, ha sido secretario general nacional del partido, ha sido mano de derecha el presidente Pañagua, es más antiguo que vieron el partido, por eso está en la plancha presidencial. Bueno, señor Lescano, le doy un minuto para que se dirija a las personas que probablemente voten por usted en estas elecciones. Adelante. Bueno, pedirle a todo el pueblo del Perú a través del diario Perú 21 que marquen la pala el 11 de abril, la palana, la lampa, que se llame en otros lugares. Nosotros queremos recuperar la honestidad en el gobierno, la honestidad en la política, no hacemos guerra sucia como lo están haciendo conmigo en estos últimos días, puesto que he llegado al primer lugar al corazón de los peruanos. Estamos trabajando con honestidad, con humildad siempre, pero ya están atacando con mentiras y mentiras pero que cada vez son peores. Así que por eso es urgente la materia no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Marcar la lampita para hacer, para recuperar un buen gobierno como lo hizo el presidente Belagunde y el presidente de los Paniagua y llevar adelante al Perú con mucha fortaleza, con tecnología, con progreso y con desarrollo y vamos adelante, Perú. Muchas gracias, señor Lescano, le agradezco por su tiempo. Gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Bien, fue el candidato presidencial por Acción Popular Johnny Lescano quien nos atendió desde Iquitos. Si usted quiere leer esta entrevista lo puede hacer este domingo en la edición impresa de Perú 21 y por supuesto en nuestra página web www.peru21.pe y en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso. Quispe, y en todas las redes sociales. Quispe, y en todas las redes sociales. Quispe, y en todas las redes sociales. Quispe,